Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo donde hoy os enseño estas cositas que me han mandado y vamos a probarlo Lo primero que tengo por aquí es esta lima de 240 y por el otro lado de 320 Es blanca y tiene una decoración estupenda Lo siguiente que viene es esta cajita y como dice ahí es un tokoa Y os voy a dejar los ingredientes que lleva Lo que más me llamó la atención de este tokoa es su brocha Ya que si os fijáis en su brocha es súper grande y capaz que te cubra toda la uña de un solo brochazo Continuamos con el siguiente producto que también viene en una cajita y si os fijáis este es un color koa También os dejo lo que lleva este producto Tengo que decir que los dos botes son de 6ml Tanto el tokoa como el color que es un negro Y los dos obviamente secan en lámpara El siguiente producto es este tarrito que es gel efecto ojo de gato Venía súper bien sellado tanto que tenía un plástico protecto por afuera Que ya lo he retirado y también viene con este plastiquito por dentro Para que no se escurra nada Y como veis no me podía aguantar las ganas de ver que color era Así que ya lo tengo hasta abierto Y por último para que el milagro se hiciera con este gel También viene este imán Todos estos productos los voy a estar dejando en la cajita de información Con su descripción y su link Por si os interesa algo Y una vez todo el material enseñado Vamos a comenzar con el vídeo Lo primero que debemos realizar es un esmaltado Por ello voy a retirar el brillo con mi lima De toda la superficie de mi uña En este caso estoy usando un til Recuerda hacerlo de forma suave Y procura usar una lima viejita Una vez realizado retira bien el polvo Con una orosita y una toallita de celulosa empapada en alcohol Una vez lo tengas recuerda aplicar tu base bond y tu gel base Como estoy trabajando en un til Paso a aplicar directamente dos capas de mi esmarte semi permanente negro Recuerda aplicar capas finas para tener un secado perfecto en la lámpara Y no se nos arrugue el gel Curamos cada capa 30 segundos Pero esto dependerá de los watts que tenga tu lámpara Una vez tenemos las dos capas bien curadas Pasamos a aplicar nuestro gel efecto ojo de gato Para ello ayúdate de un pincel plano Y vamos a esmaltar la uña por completo Esta capa no la vamos a curar a la lámpara Porque primero vamos a realizar el efecto Hay diferentes clases de imanes Me refiero que vienen con dibujitos como Cizar, líneas horizontales y verticales Incluido este que incluye dos imanes en ambos extremos Lo único que debemos hacer es acercar el imán a la uña sin llegar a rozarla Y verás como se va creando el efecto Puedes jugar como quieras y dejarlo de la forma que más te guste Ambos imanes dan diferentes efectos el uno del otro Ya que el grande puede realizar una línea Y con el circular puede jugar más y crear diferentes formas Ya verás que es súper divertido crear diferentes diseños con estos geles y imanes Tengo que decir que aún se ven mucho mejor en persona que en cámara este efecto Bueno chicas una vez tengamos el diseño Solo debemos de curarlo un minuto en nuestra lámpara Y luego aplicar nuestro top coat de preferencia Y volver a curar otro minuto Y así es como queda realizado este efecto Espero que te haya gustado Si es así déjame tu like Y recuerda que la lista de los productos utilizados La voy a dejar en la cajita de descripción de este vídeo Y súper importante no olvides suscribirte y dejarme tus comentarios Y sin más nos vemos en el próximo vídeo Chao